este fanfic escrito por odette la chica de terry deuda saldada todo parecía un cuento de horror ¿esta es la casa de alguno de ustedes? preguntó el chofer mirando la magnificencia del lugar albert y terry se pusieron en la alerta si el tipo quería dinero se lo darían con tal de me dijo que le contara cualquier detalle que recordara de mi novia esta es mi casa dijo albert con decisión ¿qué fue lo que recordaste? yo estuve antes aquí ¿cómo? dijo terry a punto de partir de la cara a ese hombre que solo daba vueltas y vueltas le sacaría la verdad aunque fuera a punta de sus puños ya estaban deseando descargarse con quien fuera y el tipo parecía pedirlo a gritos lo tomó fuertemente por las solapas de la vieja chaqueta color café estrujándolo con fuerza el hombre salió de su embelezamiento ante el ataque del castaño yo vine a entregar algunos regalos y arreglos claro explícate exigió albert sumamente alterado mientras george y gerald trataban de controlar a terry hace algún tiempo quizás uno o dos meses atrás traje a katy tenía un pedido especial que debía entregar en esta casa fueron dos o tres ocasiones ¿a quién? preguntó terry al borde de la locura aunque sus adentro lo sabía y parecía querer gritarlo estrujaba con desesperación al tipo tratando de que escupiera todo de una vez no lo sé yo solo conduje no recordaba la dirección pero al estar aquí estoy seguro que esta es enorme mansión a donde ella vino a entregar algunos arreglos no sé para quién ni a nombre de quién ese no era mi trabajo yo solo soy el chofer, el mensajero en turno me da la dirección y yo solo conduzco en aquella ocasión fue katy quien vino a hacer la entrega de lo que estoy seguro que es fueron tres veces la mente de albert corrió a mil por hora era su casa la que habitó durante los últimos meses todo el mundo estaba descartado excepto terry lo miró con furia como diciendo te lo dije se olvidaron del nombre y entraron a la mansión rápidamente se dirigieron hacia donde estaban las mujeres reunidas las damas se levantaron al ver entrar a los caballeros con urgencia albert miró a salma luego a el rojo su corazón se estremeció de inmediato las dos únicas mujeres que pudieron recibir un arreglo de flores eran ellas dos y él sabía que no fue salma su mujer la destinataria de aquellos arreglos tragando saliva preguntó tía abuela el rojo se tensó de inmediato las caras de todos los presentes no auguraban algo agradable si William que sucede William antes de preguntar ya se estaba imaginando la respuesta y se maldijo a sí mismo por no hacer caso a los presentimientos de su esposo un esposo desesperado usted ha recibido algún arreglo floral últimamente no no que yo recuerde ni el mes anterior insistió el rubio mmm oh sí pero eso fue hace semanas ¿por qué? albert tembló desearía que en ese momento no estuviera Terrence presente tía abuela sé que le parecería extraña la pregunta pero ¿alguien se las envió? Sara me las envió Sara fue un hermoso detalle de su parte dijo la mujer mostrando una suave sonrisa Terrence salió de ahí hecho una furia seguido de Gerald y George albert no le quedó más remedio que tomar la situación en sus manos o Terrence cometería una locura ¿cómo culparlo? él también estaba al borde de perder la cordura de solo imaginar que le hubieran hecho daño a Candy todas las mujeres se alarmaron pero al escuchar el apellido Ligan y la forma violenta en que Terry reaccionó no fue difícil imaginar lo demás todos excepto el Roy tía podría llamar a Sara y a su familia invítalos a cenar necesito hablar con ellos sobre algunos pormenores del día quiero hablar sobre los pormenores del día de la boda dijo William tratando de conservar la calma el Roy se sintió gustosa de que William pidiera ver a los Ligan tenía tiempo en que los hacía a un lado desde el fallido compromiso entre Neil y Candy después de que lo hizo él hizo de comprometerse con un criminal el Roy creyó que William no deseaba verles más pero ahora le pedía que los invitara y esa misma noche de inmediato se puso en contacto con una invitación de Emilia al Roy Andrew jamás era rechazada Candy miraba el agua y el resplandor de una luna reflejado en las ondas suaves que se mecían interminablemente en un candecioso movimiento que la hipnotizaba la camisa de algodón algo sucia los pantalones de mezclilla holgados no escondían su vientre cada vez más despegado de su pecho la hora del alumbramiento se estaba acercando ella lo sabía lo podía sentir subaba el amplio y crecido abdomen calmando a su bebé desde que fue sacada de Ledwood de aquella forma tan tonta su primogénito no dejaba de estar intranquilo se movía violentamente causándole dolor encajándose hacia arriba cerca de lo latido de su corazón mientras la gravedad y la naturaleza la empujaban hacia abajo para prepararlo para el parto a lo cual parecía negarse Candy le hablaba y lo tranquilizaba no culpaba por no querer salir al mundo aún sabía extrañaba las manos de su esposo acariciándolo su profunda voz hablándole leyéndole cuentos hasta que ambos madre e hijo terminaban profundamente dormidos como lo extrañaba y sin pensarlo siquiera las lágrimas corrían aunque intentara detenerlas no podía imaginaba su angustia su desasosiego y desaspiración prometieron nunca más separarse y ahora ella no sabía dónde estaba y Terry seguramente estaría fuera de sí esperando que al verle tuviera paciencia y que Gerald ayudaría a contenerlo las palabras dichas por Terry aún seguían retumbando en sus oídos si yo estuviera en su lugar nada me impediría alejarme de ustedes las imágenes de un Terrence violento y fuera de control la torturaban se sentía culpable le dolía el dolor de su esposo dos semanas habían pasado más dos días casi tres dentro de lo aceptable ella se encontraba bien y no estaba en un hotel lujoso pero al menos había una cama donde dormir y comida sencilla pero caliente cada tercer día el guardián la encerraba en la alcoba porque un hombre venía en la lancha de motor a traer provisiones la única ventana que había en la habitación donde dormía no le daba la vista para saber de quién se trataba no sabía si sería peor descubrirlo o enterarse de quién dio la orden de mantenerla ahí o soportar las lascivas miradas de su carcelero que no le quitaba los ojos de encima candy candy nunca le demostró miedo aunque él se carcajeaba de sus aires de suficiencia en su estado no podía hacer el intento de escapar y poner en riesgo su bebé o a ella misma estaban en un islote del lago michigan y el camino no había sido demasiado largo según calculaba aunque no estaba muy segura de qué altura del lago se encontraba parada en la orilla la otra extensión de tierra se veía muy lejana quizás serían varios kilómetros siempre se paraban el mismo punto ese donde su corazón comenzaba a latir con rapidez en aquella dirección sabía con toda seguridad estaba el amor de su vida no había botes estaba sola con aquel horrible y burlón hombre que la embromaba diciéndole eres buena nadadora quizás esa enorme panza te ayude a flotar pero te aseguro mujer que no llegarás viva a la otra orilla y se iba dejando a Candy llorando en silencio tragándose el miedo que no se permitía demostrarle no había nada con qué defenderse si él se atrevía a atacarla estaba en completa desventaja contra el corpulento sujeto había escondido un cuchillo de la pequeña cocina debajo del colchón pero el hombre sin reparo alguno entró en la modestia habitación y lo encontró y se lo llevó de nuevo como siempre burlándose de ella Candy nunca se atrevió a preguntarle qué iba a pasar con ella y su bebé o hasta cuándo pensaba en tenerla cautiva conforme pasaban los días se iba convenciendo de que quizás nunca volvería a ver a Terrence y entonces se quebraba qué iba a hacer de él si no lograba encontrarla nunca ni a ella ni a su bebé de solo pensar lo sentía morir entonces sacaba fuerzas de flaqueza y se juraba que no se daría por vencida si tuviera que morir en sus brazos pero iría de regreso hacia él fuera cual fuera el final de aquello quería asegurarse de que Terrence supiera que nunca dejó de intentarlo como estaba segura que él movía cielo mar y tierra para encontrarlos durante las horas frescas del día caminaba alrededor del islote sus pies estaban hinchándose debido a la acumulación de líquidos su presión sanguínea era un partido de ping pong a veces alta a veces baja por las tardes aunque no lo deseaba se recostaba con los pies en alto y arrancaba la puerta con una silla por las noches ya no podía dormir de la angustia y de la ansiedad de su bebé de miedo y zozobra lloraba amargamente culpándose del cómo pudo ser tan ingenua y confiada cómo fue que la sacó de la casa aquella mujer de sonrisa extraña flashback antes de que candy tocara el picaporte de su recámara una mujer la abordó con voz gentil buenas noches señorita mira que estamos en la tarde buenas tardes señorita buenas tardes contestó candy algo consternada al verla ahí frente a ella no lleva el uniforme de servicio de la casa llevaba más bien otro el de la floristería donde Annie encargó su ramo de novia la vi en la habitación de Annie muy temprano acomodando jarrones con flores y no le pareció extraño ese era su trabajo hasta ahora que la tenía frente a ella después de que la boda había terminado hacia una hora discúlpeme señora es que estoy perdida dijo la mujer apenada mi trabajo terminó y es hora de que me marche podría indicarme la puerta de servicio es que me apena salir por la entrada principal los salones aún están llenos de invitados disculpe si la molesto mi compañero debe estar preocupado por mí llevo como media hora recorriendo corredores no se preocupe le indicaré el camino Candice erigió junto a la mujer la escalera por donde Gerald introdujo a Patricia en las habitaciones era el corredero de la servidumbre que la utilizaban para atender la limpieza de las habitaciones la astuta mujer comenzó a hablar de flores y sus significados y alababa las que Rebecca Britter había escogido para la novia alabó también el ramo que Annie sin duda era hermoso así llegaron hasta una salida posterior y sin ningún reparo Candy la acompañó para mostrarle el sendero que llevaría a donde seguramente estaría su compañero esperándola cuando Candy se despidió y trató de girar la mujer sacó un pequeño revólver y la encañonó Candy no se atrevió ni a pestañear un solo grito y la bala se hundiría directamente en su vientre estaban abajo la ventana de Steele pero había cosas más importantes en aquella habitación que desear mirar por la ventana sin poner ninguna clase de resistencia la mujer la guió entre la espesa vegetación y amparó de los árboles hacia el portal de agua ahí el horrible hombre que la cuestionaba se escondía como un reptil las viboritas agazapado esperando a sorpresa sin mucho cuidado la instó al bote la subió por la fuerza de las mechas no sin antes vendarle los ojos no hacía falta miniatarla en su estado necesitaba tener las manos libres para sujetarse dentro del bote le pegaban para llevar a su destino en cautiverio a una mujer embarazada viva y no a una ahogada la empleada de la florería abrió la compuerta y con el flujo de agua salieron disparados a gran velocidad por el canal hasta casi desembocar en la cascada aquella donde su adolescencia casi pierde la vida luego la condujo al automóvil por un buen rato no iban por un camino nada bueno un camino ya trazado Candy lo sabía por lo agreste y el movimiento rudo del vehículo ella sentía que tenía dando vueltas porque para salir del bosque habría que tomar un camino lo cual indicaría un viaje menos movido lo cual nunca sucedió al fin se detuvieron y caminaron algunos metros para volver a subir a un bote con motor luego de navegar algunos minutos llegaron a su destino final el hombre la condujo hasta depositarla en una cama le ató las manos con firmeza y le dijo que no se levantara de la cama o la mataría Candy obedeció luego los pasos se alejaron y el ruido del motor volvió a escucharse alejándose Candy se quedó la venda de los ojos y pudo ver al fin el lugar la cabaña rústica que ahora era su prisión trató de abrir la puerta pero estaba cerrada con llave trató de quitárselas amarras de las manos pero no pudo no tuvo más remedio que mirar por la ventana y llorar desconsoladamente por lo confiada que era siempre quizás por instinto o porque aún no dimensionaba lo ocurrido mientras iban por el río y el hombre maniobraba con los remos para evitar los roquedales Candy levantó discretamente su vestido y del olán de su refajo jaló el listón azul cielo que lo adornaba lentamente hasta sacarlo del bies lo enredó entre sus dedos mientras luchaba por no caer al agua luego en un movimiento se quitó la peineta de nacar del cabello y a toda prisa enredó entre los dientes del listón casi al llegar en un movimiento brusco Candy fingió caer hacia adelante en el fondo del bote y los pies de su captor con las manos rápidas estiró el brazo y depositó el broche en lo más profundo de la proa con la esperanza de que alguien la encontrara en especial Terry al instante el hombre la ala del brazo y la pone de pie salta de la lancha y con la mayor delicadeza de que fue capaz a traer a Candy con la toda su fuerza hacia él la trae hacia tierra firme luego sin soltarla aún vendada atada a la soga a un árbol cercando para después subir al automóvil lo demás ya era historia a Candy le quedaba claro que este hombre sólo cumplía órdenes que esa persona que iba cada tercer día a llevarle víveres era realmente el autor intelectual de su desgracia pero aún no lograba averiguar quién era esa tarde cuando el crepúsculo estaba muriendo y los colores rojizos y amarillos se mezclaban con el profundo azul oscuro del cielo el motor se escuchó a lo lejos Candy fingió dormir el hombre no aseguró bien la cerradura y Candy atisbó abriendo un poco la puerta vio la figura de dos hombres que sacaban que sacaban unas cosas de unas bolsas de estraza alimentos leche fruta y en seres personales de pronto el hombre misterioso habló y Candy no pudo evitar hacerle frente y ella ¿cómo está? bien bien más te vale que así sea o Neil fin del flashback a las ocho de la noche en punto la familia Liga nacía a su arribo a la mansión en Andry en Chicago Albert aparentaba estar tranquilo aunque por dentro se sentía temblar de rabia todos estaban ahí el nuevo matrimonio Britter el mucho más nuevo matrimonio Bonot con su primogénito en ese momento descansaba en la recámara lejos de toda aquella atmósfera llena de tensión el matrimonio Andry pero sin el pequeño Willy quien había sido enviado a dormir temprano esa noche Helroy George Johnson que se mantenía un poco a la distancia y Terrence que se paseaba como un león enjaulado en las sombras Roger Sarah y Elisa Ligan caminaron hacia el salón principal donde encontraron a la familia reunida Albert les miraba los rostros que parecían sumamente tranquilos en sus adentros se debatía en creer los hechos o no creer no los podía imaginar haciendo daño a Candy pero sobre todo qué motivo podría ser tan fuerte que los llevara a actuar de aquella manera la cabeza la cabeza le dolía por más que pensaba y pensaba no encontraba una razón coherente a aquella cruel odisea que vivía temía por la tía abuela Elroy era demasiado mayor para soportar una situación así además adoraba a Sarah y a su familia la consideraba la hija que nunca tuvo temía por Terrence si ellos confesaran y Albert con todas sus fuerzas deseaba que se tratara de algún error temía que el joven perdiera la cordura finalmente y terminara cometiendo una barbaridad temía por Candy y su bebé ¿dónde estaría su querida Candy? al acercarse los ligan no perdió más tiempo y los encaró al mal paso darle prisa Buenas noches saludaron los recién llegados al ver a la familia reunida excepto a los Grandchester ¿hay noticias de Candy? preguntó Roger con clara preocupación sí contestó fríamente Albert tenemos a dos sospechosos Albert decidió jugarse el todo por el todo esperando ver alguna reacción de cobardía en los recién llegados pero al contrario Sarah y Roger hicieron un gesto de asombro y Elisa tenía una expresión imposible de leer Albert no perdió el tiempo los principales sospechosos son el chofer y la florista que surtió los pedidos de Rebecca Britter sabemos que fue a través de esa mujer que Candy fue sacada de la mansión de Litwood explicó rápidamente William ¿quieres decir que Rebecca tiene que ver con la desaparición de Candy? adelantó Elisa sintiendo que iba a ser descubierta muy pronto a mi madre no la metas en esto ella no tiene ningún motivo para defendió Annie a la mujer que dejó su vida en educarla ¿cómo que no? dijo Elisa con sarcasmo y ganas de molestar desde que yo recuerdo Rebecca Britter nunca ha querido a Candy y trató de esconder el hecho de que tú y ella crecieron juntas en dijo Elisa elucubrando un posible plan B Annie rompió a llorar de impotencia mientras Archibald la abrazaba mirando la contraria con desprecio para nadie era secreto que él nunca se llevó bien con las ligas y jamás intentó siquiera disimularlo si fueron a su boda con Annie fue por atención a la tía abuela del Roy Rebecca Britter contrató los servicios de la floristería desde hace meses atrás la mujer que raptó a Candy entró a trabajar allí dos meses después nada las vincula no se conocen sin embargo esa mujer vino a mi casa en tres ocasiones Elisa se tensó eso sí era una verdadera sorpresa que no esperaba sintió como de pronto Albert parecía apuñalarlos con la mirada no vino por parte de Rebecca Britter sino por encargo tuyo Sara ¿cómo? ¿yo? pero no entiendo lo que quieres decir ¿acaso estás culpándome por algo? tartamudo Sara asustada dímelo tú esa mujer Kathy Anderson vino a entregar tres regalos florales para la tía abuela de tu parte según se me informó fuiste tajante en que esa mujer viniera explícitamente a entregarlos mamá Elisa miró a su madre y no pudo ocultar la turbación más por saber que su madre había sido el eslabón débil que llevó a los Andri a sospechar de ellos querido tenerlo todo fríamente calculado pero su madre tuvo la grandiosa idea de alegrar el día de su querida Elroy con flores maldijo para sus adentros tratando de no ser obvia Pero eso ¿qué tiene de relevante? Sí yo fui a la floristería es la más prestigiosa de Chicago y encargué esos arreglos ¿y qué tiene eso de especial? El hecho de que lo hayas encargado precisamente a la mujer que raptó a Candy sabemos que hablaste con ella y que pediste que ella misma los trajera a mi casa Así es pero aún no entiendo ¿cómo sabría que yo esa mujer tendría malas intenciones? Eso es lo que quiero que me expliques salió Terry de las sombras y los encargo de una vez Esto estaba dando demasiadas vueltas y su Candy quien sabe en dónde y bajo qué condiciones estaría ¿por qué causan a Sarah? ¿qué pruebas tienen? Eso no me parece correcto dijo Roger sin perder el aplomo Elisa se mantiene callada reuniendo información y no adelantándose hasta saber qué rumbo tomarían las cosas y si realmente atraparon a la estúpida florista esa se preguntaba le había pagado demasiado dinero para que desapareciera en México o en cualquier sucio país del sur por algunos años Estaba casi segura que al día siguiente de la boda de Annie Kathy Anderson ya no se encontraba en el país pero William afirmaba otra cosa no te preocupes querido puedo responder perfectamente ya que no tengo nada que ocultar fui a la floristería y esa chica me atendió la primera vez cuando dije mi nombre para que lo grabara en la tarjeta ella me preguntó que si era la madre de Elisa más bien lo aseguró me dijo que ambas nos parecíamos mucho a tal comentario le pregunté que si nos conocíamos de alguna parte lógicamente no por supuesto pero tenía curiosidad ella contestó que mi hija era una buena clienta suya si mi hija le tenía confianza ya que es bastante especial con sus gustos yo también podía confiar en ella así que pedí que fuera ella la señora Anderson quien entregara personalmente mis pedidos quedé satisfecha cuando vi el resultado ella había sobrepasado mis expectativas haciendo un estupendo trabajo para el primer arreglo que envié a la tía abuela y porque preguntó Terry con voz álgida interrumpiendo a Sara y haciéndola callar pero él no se dirigía a ella sino a Elisa ¿qué quieres? ¿dinero? ¿qué? gritó violentamente devuélvemelos ahora mismo Elisa no se amedrentó sabía que ese momento tarde o temprano llegaría ese que tantos meses estuvo esperando su madre sin querer la puso al descubierto Elisa ¿pero qué sucede? preguntó Sara que aún no alcanzaba a comprender lo que ocurría los Andri pensaron que ella había tenido que ver con el secuestro pero por la actitud de Terrence Granchester era Elisa a quien culpaba realmente ¿tienes pruebas? entonces no puedes causarme de nada yo no sé dónde está tu querida mujercita Elisa no se inmutó ante el enfurecido esposo de su peor enemiga si lo sabes tú la tienes ¿dónde está esa sabandicha de tu hermano? dice Oteri queriendo atacarla pero Gerald lo detuvo en el trayecto Neil ¿qué tiene que ver con esto? estás paranoico Terry dijo ella con esa risa diabólicamente burlona que la caracterizaba desde el colegio Neil está en viaje de negocios qué conveniente justamente en ese momento él no está aquí dijo forcejeando con Gerald ¿por qué Elisa? ¿qué es lo que te mueve a hacer algo como esto? preguntó Álvaro lo rizado de la frialdad de la joven pelirroja yo no sé dónde está Candy y si sé dónde está es porque seguramente se lo merece contestó pero ¿cómo te atreves? gruñó Terrence vámonos madre madre y hija son iguales elisa comentó y empezó a reír delante de todos ni las lágrimas de la tía abuela podían como ver la hora que estaba disfrutando ver la cara de dolor en cada uno de los presentes al fin ella tenía el control de sus emociones y por el mismo ángel negro cómo iba a disfrutar cada segundo elisa no hables creí que tú elisa no lo digas Sara tembló comprendiendo de inmediato que elisa si sentía y si tenía que ver con la desaparición de Candy se estremeció al entender que ella había convertido en un monstruo sin compasión a su hija ya basta madre es hora de que esta familia sepa quién es en realidad esa mujercita a la que tanto adoran qué quieres decir dijo Albert no te lo imaginas William dueño de la vida estoy seguro que no has notado el gran parecido vamos no me decepciones tú conviviste con ambas por un buen tiempo todos guardaron silencio no podían imaginarse qué nueva treta inventaría elisa lo que sí quedaba claro era que ella tenía que ver con el secuestro de Candy autosuficiente y confiado en el poder de su fortuna segura estaba que no tendrían a la florista para testiguar en su contra por eso les encaró con la confianza de no tener realmente ninguna prueba irrefutable en la su contra más que sólo conjeturas y de supuestos no se vale la justicia para actuar no sé a qué te refieres albert estaba desconcertado una alarma había comenzado a sonar dentro de su cabeza vamos tío abuelo William no puede ser que no lo recuerde son tan parecidas la misma piel el mismo tono de cabello los mismos ojos y la misma predisposición a hacer lo que le viene en gana yo no la recuerdo era muy pequeña aún pero tú sí incluso puedo jurar que sueñas con ella aquellas palabras lo grababan torturar torturaban a los presentes sobre todo a Salma pues el comentario estaba impregnado de puro veneno en doble sentido Elisa no dejaba y no dejaría títeres sin cabeza Rosé Marí susurró Albert al instante bingo verdad que no fue tan difícil estoy sorprendida que nadie lo haya notado Candy entraba y salía de esta familia y de una vez a qué te refieres gritó Terrence al ver que Albert se había quedado en shock ay por favor no lo adivinan el origen de Candy dijo ella con una sonrisa una mancha una bastarda Elisa no gritó Sara no podía creer que lo fuera a decir en ese momento Elroy seguía llorando sentada en su cómodo sofá no se atrevía a mirarlos antes de llegar a Albert tuvo que decirle lo que sucedía para que no le cayera de sorpresa la mujer mayor se negó a creer tal acusación pero ahora con la actitud de Elisa no le quedó más remedio que dar crédito a las suposiciones Candy es hija de Rosemarie Andri dijo al fin Elisa liberada y triunfante todo el mundo guardó silencio la mujer que tenía la batuta en ese momento disfrutó de las diferencias diferentes caras de conmoción de los presentes y de la cara de terror de su propia madre eso eso es una mentira gritó Elroy no te atrevas a ensuciar la memoria de Rosemarie y Elisa ensuciar tía abuela abre los ojos de una vez si hay alguien sucio en este lugar es Rosemarie y su bastarda hija una fuerte ofetada la hizo callar encendiendo el odio en el negro corazón de la joven Ligan parecía que estaba necesitando aquello para tener el pretexto perfecto para sacar todo el veneno acumulado por los años la rabia corrió por sus venas encendiéndola quemándola llenándola del calor que provocaba la ira incontenible era su momento la hora en que Elisa Ligan estaría por encima de los Andri por primera vez pero sobre todo de Candice esa es la verdad gritó furiosa Rosemarie estuvo embarazada por segunda vez pero no de su amado esposo Rosemarie 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 no era una santa como todo el mundo prefiere decir no cállate lloró Elroy al no soportar algo como aquello recuerde usted llevó a internar a William a Londres Rosemarie tomó unas vacaciones muy largas porque sentía mal parecía enferma regresó a Lidwood poco antes de que usted también volviera Elroy y Albert se quedaron pensativos trayendo de su memoria aquellos recuerdos Albert no se atrevía a decir nada estaba conmocionado aunque su tía abuela se negaba a creer en su interior sabía que Elisa decía la verdad alguna vez le dijo a Candy que ella le recordaba a su hermana mayor y vaya que desgraciada era la vida Elisa tenía la razón eran tan parecidas solo que el cabello de Candy era más rizado incluso en la forma en que ella la llamaba Pequeño Bert tal como lo hacía Rosemarie parecía escuchar a su querida hermana William sintió que se desvanecía ahí mismo esa chica entró y salió de los Ligan salió de los Andry tantas veces el amor la preocupación la complicidad la soledad Dios mío era su sobrina Candy era una Andry de sangre pero cómo era posible que tú tú Sara la acompañaste en ese viaje cierto lo que dice Elisa Elroy estaba alterada era lógico que si Elisa sabía aquello era por razón de su madre que vivió muy cerca de Rosemarie yo te lo contaré tía abuela yo te sacaré del engaño en el que has vivido todo este tiempo para mi madre también ha sido muy difícil guardar el secreto de Rosemarie ella le prometió guardar su desvergüenza pero yo no ten cuidado con lo que dices Elisa me estás hablando de mi hermana sentenció Albert se dice que no se puede hablar de los muertos pero yo solo diré la verdad eso no se puede eso no será ningún pecado o si más pecado sería regodearse lo que no es Rosemarie tuvo un desliz y de ese a Faire nació Candy no debería sorprenderles de una mujer que eligió como esposo a un hombre muy por debajo de su categoría que claramente se sintió minimizado por esta encumbrada familia así que abandonó literalmente a su esposa dejándola sola no tardó mucho en buscar a alguien consolar los años de espera nadie la culpa en realidad recién casada joven y sola nadie se atrevía a decir nada alberso lo quería ver hasta dónde iba a llegar elisa con aquella despiadada situación de ese desliz su embarazo si tía abuela aquí mismo es liudud ante sus ojos Rosemarie sonró a su esposo y a su familia al enterarse no supo qué hacer y decidió deshacerse de la criatura no es así mamá sí contestó débilmente Sara asombrando la facilidad de elisa para mentir era lógico que su hija lo había planeado todo muy bien incluso sin importarle llevársela a ella también entre los pies mi madre salvó el honor de esta familia y Rosemarie de la deshonra fue ella quien la ayudó y cuidó cuando Rosemarie vivió por el bienestar el futuro de esta familia cuando el bebé nació Rosemarie de inmediato lo rechazó por temor a usted tía abuela y por temor al escándalo cuando el almirante Vincent Brown se enterara que ese niño no era su hijo a la partera no le quedó más remedio que llevárselo mi madre le dice que ni siquiera quiso saber qué era o cómo era si había nacido vivo o muerto o Rosemarie gimió desconsolada la tía abuela y cómo pueden estar seguras que es Candy solo por el parecido físico habló Terno un poco más controlado era lógico que había mucho más detrás de esa llana y macabra explicación y quería saberlo todo lo que entendía perfectamente era la motivación de Elisa para desaparecer a que realmente era una Andri como ella lo aseguraba tanto la odiaba que se atrevió a mi madre la investigó cuando llegó a trabajar a nuestra casa motivada precisamente por el sorprendente parecido y resultó que desde entonces lo sabes Sarga no dijiste nada rugió Albert con toda su cólera ¿creen que me trago ese cuento? mi hermana sería incapaz de algo tan atroz ella era una buena mujer todo ese tiempo supiste que Candy era una Andri y la rebajaste a vivir en un establo no me queda la menor duda entonces de que efectivamente esa chica que creímos huérfana es pero si es huérfana William no tiene padre ni madre ni siquiera su progenitora la quiso conocer no pongas a Candy en un pedestal cállate ahora mismo van a decirme la verdad pero me la dirás tú Sara a Elisa no le creo ni media palabra de que Rosemaría haya decidido deshacerse de su hija dijo Albert amenazadoramente Sara se horrorizó de solo pensar que la pudieran forzar de alguna forma decir la verdad no pudo disimular la turbación sería su fin y Candy que tiene que ver con ese asunto volvió al tema presente a Terrans porque tiene que ella pagar por algo de lo que no es culpable eres tú quien no pudo ni puede soportar el hecho de que ella sea una andri verdadera con todos los derechos de no me haga reír como podría yo sentirme inferior ante un ser que vino al mundo en esas condiciones concebidas de forma sucia y vergonzosa despreciada por su propia madre y abandonada a su suerte en un repugnante lugar alguien puede sentirse ofendido ante una estirpe como esa yo soy una dama bien nacida dime donde está Candice o te juro que no me amenaces Grantchester ya he dicho que no sé donde está tú eres la responsable de su desaparición y si la has lastimado yo pruébalo antes de amenazar vámonos no tenemos por qué soportar a esta afrenta a nuestra familia agradecidos deberían estar que gracias a los ligan los andri no cayeron en la ruina por culpa de una mujer que nunca se enteró cuál era su lugar como dije madre e hija son casi igual de simples y comunes aunque debo admitir que Candy fue adoptada de más inteligencia que Rosemarie seguramente herencia de su padre ella logró conmocionar a todos los hombres de esa familia desde el primer día que pisó mi casa finalmente logró atrapar a nada menos que a un noble por esposo pero ni todo eso quita la mancha de su pasado y de eso nadie tiene la culpa más que la chalaca de su madre así que si buscan culpable ya saben dónde encontrarlos Roger no se movía a su lugar Elisa tomó el brazo a su madre y comenzó a caminar pero la voz llorosa de Elisa de ninguna manera yo voy a llorar yo soy Elisa Ligan y jamás la tía abuela del Roy empezó a llorar demasiado sufría por todo lo ocurrido Sara ¿por qué lo hiciste? ¿por qué callar durante tanto tiempo? ¿y todavía me lo pregunta? contestó Sara indignada de que a un Elroy no pudiera entender vámonos mamá no los escuché más Elisa trató de llevarse a Sara pues sabía que su punto débil era esa mujer a la que veneraba como su madre aún no logro entender como todo lo que Rosemarie hizo usted siempre la apoyó siempre estuvo de su parte la apoyó en ese absurdo matrimonio tan inconveniente siempre la contemplaba con sus caprichos y ya ve cómo fue que terminó pero tú no entiendes Sara ¿qué es lo que tengo que entender yo siempre la obedecí ella siempre hizo lo que le dio la gana y usted se lo festejaba y que me hayan cumplido todos sus caprichos terminó por matarla nunca nunca le pusieron un freno a ella fue tan desquiciada como es lo candy loca igual que candy muy desquiciada como lo es candy siempre imponiéndose las reglas siempre rebelde siempre testaruda e incontrolable exactamente como lo es candy traté de hacer a esa chiquilla una mujer obediente y no sabes lo que dice rosemarie estaba enferma muy enferma ella estaba casi desahuciada por eso le permitió casarse con el hombre el que estaba enamorada nadie sabía si llegaría a la boda pero vincent brown logró que ella fuera feliz rosemarie nunca quiso que se le informara que ella estaba enferma por eso él se fue a hacerse un hombre del que ella y el pequeño Anthony estuvieran orgullosos rosemarie ni aunque aquel momento quiso detenerlo ya era un milagro tener a Anthony como Sara desquebrajó en aquel momento nunca supo que ella estuviera enferma ahora entendía el cambio en el Roy primero tan firme y tajante y después tan conciliadora jamás fue suave con ella pero tampoco con Rosemarie no mostraba demasiadas sus emociones pero el hecho de apoyar a la heredera en la locura de casarse con Brown Sara Ligan simplemente no pudo tolerarlo ni tolerar la felicidad de menudo chico Rosemarie en un tiempo se volvió quisquillosa como la comida salida frecuentemente a Chicago por dos o tres días pero nunca se supo que iba a la ciudad no entendía su fascinación por pasar horas en la mañana quemándose el rostro al cultivar rosas llenarse las manos de estiércol y tierra y como era posible que Elroy y William Andry permitieran ese comportamiento no optó para una señorita de sociedad ahora lo entendía todo Rosemarie estaba enferma desahuciada por eso Elroy insistía en que Sara le hiciera compañía por eso le preguntaba constantemente por ella y cómo la veía Rosemarie se quejaba continuamente de eso de cómo le tenían vigilada todo el tiempo cosa que a Sara le parecía una exageración un berrinche nada más su hermana estaba resignada a su destino y amaba tanto a Vincent que no se quiso condenar a atarse a ella cuando él podía cumplir sus sueños y lo dejó marchar Sara entendió aquello como una exigencia de la familia André para el joven marinero por eso la profunda tristeza de sus verdes ojos pero como Sara Ligan nunca supo del amor verdadero no lo pudo entender y muy al contrario cegada por sus celos enfermizos sólo causó un terrible mal a la que consideró su hermana sólo para desquitarse de Alroy Sara trató de controlarse pero sus esfuerzos eran nulos imaginar qué convenció a ese Casanova de la pamposa familia Rochester de que Rosemary necesitaba compañía se sentía tan sola y abandonada que realmente no necesitó decir mucho para encaminar su plan Roger en alguna ocasión le contó que André Julián Rochester el soltero más codiciado de toda Washington mencionó burladamente que una de tantas reuniones que la hermosa Rosemary André le había escapado de las manos el joven heredero era bien conocido por su eterno estado de soltería y conocidos a Faires con mujeres tanto solteras como casadas tenía fama de Casanova y él no hacía absolutamente nada por ocultarlo Sara al ser la esposa de Roger se codió en aquel círculo tan exclusivo en Chicago no bastó una charla larga para hacerle notar el guapísimo nombre que su vieja conquista Fallida parecía no ser feliz con su matrimonio Fallida al ser un joven bien encumbrado no tardó en visitar a Litwood en los festejos que Elroy organizaba con la crema y la nata de la sociedad Rosemary platicaba con él pero siempre en público aunque el hombre era encantador no se debía de fiar ya que su reputación le precedía como todo buen galán supo cómo ganarse la confianza de la joven quien lo recibía después de Litwood pero siempre en compañía de Sara hecho que a Roger no le parecía bien después de haberlo escuchado expresarse impropiamente de Rosemary una mujer bella y joven pero casada Sara lo tranquilizaba diciendo que solo eran buenos amigos Roger no tuvo que preocuparse demasiado pues al poco tiempo Andry Julian Rochester salió de la vida de los Andry y de los ligan muy rápidamente para no volver a Chicago e instalarse definitivamente en New York para su tranquilidad pues apreciaba sinceramente que a la joven era Andry y no deseaba para ella un chismorreo dañino estando su esposo lejos con los meses y Rosemary constantemente es mejoraba al fin admitió que estaba embarazada Sara supo de inmediato que este embarazo no era legal Vincent llevaba cerca de cuatro meses sin visitarla Rosemary estaba sumamente deprimida por la muerte de sus padres y ahora esto Sara se sintió tremendamente culpable por al verla llorar desconsolada por su penosa situación ella solo deseaba que se regara un chisme donde Rosemary intimaba demasiado con el encantador Casanova citadino pero nada más nunca esperó que él la deshonrara de esa manera Sara también enfermó de pura preocupación estando también en cinta Roger le aconsejó que fuera un clima más cálido quizás a Florida entonces la mente de Sara corrió a mil por hora el lucubro un plan para irse de viaje durante meses con el pretexto de su decaimiento y llevó a ella a Rosemary para que ambas hicieran compañía el abro de Andrew Roger a Andrew J. Rochester no volvieron a saber nunca más solo por los periódicos que seguían alabando por ser un estupendo empresario y un terrible Casanova al mantenerse soltero durante muchos años incluso aunque el presidente Sara y Rosemary regresaron a Littlewood casi cinco meses después como una preciosa niña pelirroja segunda hija del matrimonio Ligan y Rosemary con el alma incompleta a los pocos meses ella murió llevándose su secreto a la tumba Rosemary nunca renunció a la criatura no es así contesta Albert sacudió a Sara violentamente al ver cómo se había perdido por momentos clara señal de que repasaba en su mente lo sucedido hace años el desaparecer de la criatura fue idea suya gritó Roger cómo puede ser posible que consintieras algo así cuántas veces no te ayudé desinteresadamente Albert derramaba lágrimas de ira estaba apretando demasiado los brazos de Sara no podía siquiera imaginar por lo que pasó Rosemary a su lado William cómo puedes asegurar eso dijo la tía abuela una incrédula de la maldad que se erguía delante de ella William yo no tenía conocimiento de nada de esto yo lo ignoraba contestó Roger sumamente aturdido toda la historia coincidía espeluznantemente no era difícil hacer las conexiones muchas veces escuchó quejarse Sara de Rosemary con irritación y celo después parecían tan preocupada por ella y luego aquel viaje tan largo Sara se esmeraba en elevar exageradamente a Elisa luciéndola como un trofeo sin igual parecía estar sumamente orgullosa de la niña para Roger no fue difícil imaginar quién era el padre de Candice eso si resultaba cierto no era Vincent Brown de todas formas la escena resultaba atroz